Foto, agencia AFP ser parte de la realeza no exenta a sus miembros de sufrir ciertas limitaciones tal es el caso del príncipe William, quien recientemente confesó en una entrevista que a su esposa la duquesa de Cambridge no le agradaba para nada una. De sus más queridas aficiones, las motocicletas, de acuerdo a medios internacionales, William visitó recientemente la isla de Mahan, ubicada entre Inglaterra e Irlanda, para asistir a una importante carrera internacional de motocicletas donde el ganador se lleva el prestigioso trofeo Tourist. Sin embargo, Kate, quien no pudo asistir al evento debido a que aún se encuentra en reposo tras recibir a su tercer hijo el pasado mes de abril, no quedó muy contenta, al saber que su esposo montaría estos vehículos. Cuando se le entrevistó en este mismo evento, William confesó que al enterarse ella no se emocionó tanto como él. Cuando le dije que vendría aquí me dijo, en serio, y ya sabemos lo que significan esos, en serio, declaró el príncipe. De acuerdo a la revista Vogue, el hijo mayor de Lady Di es un amante declarado de las motocicletas y aunque la etiqueta de la realeza es muy estricta, si se le ha permitido usar estas como medio de transporte, incluso se le vio hace un par de meses a bordo de una motocicleta Ducati rumbo a un partido de fútbol soccer. Cuando le dije que vendría aquí me dijo, en serio, y ya sabemos lo que significan esos, en serio, declaró el príncipe. Al parecer los duques de Cambridge, tienen los mismos conflictos matrimoniales que el resto del mundo y no es de sorprenderse ya que es bien conocido que Kate se ha destacado como una esposa y madre protectora, por lo que se Entiende su preocupación por la seguridad de su marido, foto, agencia app según la revista People, la duquesa ha expresado en más de una ocasión su temor cada que William pasea en moto, aunque no llegando al extremo de prohibirle usarlas. También señaló que espera que su primogénito George no herede esta afición de su padre y que, hará lo posible por mantener las motocicletas alejadas de él. Ante esto, a William solo le quedó decir que a pesar de su gusto por estos vehículos ya no los usa tanto. Ahora tengo tres hijos, ya no puedo hacer estas cosas, familia real Kate Middleton, príncipe William.